Ya estoy acá, muriéndome de sueño, pero bueno, miren ya empecé, yo aquí tengo, ya tengo adelantado acá mis cestas, si van a llevar tallo, pero que el tallo lo voy a pegar al cépalo, entonces, por eso estoy haciendo así, y además porque luego se me complica, no les puedo mostrar bien, si tengo acá el tallo y luego hacer un tallo en larguito, porque es en el ramo que les voy a presentar. Aquí está, miren, voy a usar ahorita ocho pétalos de cada uno, pero voy a empezar, si no luego me gana el tiempo. Ok, coloqué primero ocho, coloqué ocho así, coloqué ocho, y separaditas, si se ven cuando están separaditas, entonces ya les voy a colocar las otras ocho ya intercaladas, ahí donde nos queda ese espacio. Vamos a colocar... De hecho pueden hacer solamente una flor de esta, y adornarla con su bolsita de celofán. Algo así, y venderla, venderla bien, ahorita que se acerca para el 10 de mayo, ahí con una tarjetita. Yo esta la quiero poner en un ramo, bueno, ya luego les voy a mostrar en qué quiero poner, pero igual pueden utilizar solamente así la flor. Así como van las horquillas de una sola flor y adornadito y todo eso, así puede ir este girasol. Como está grande, o que va a quedar grande, y aparte pues nos necesita muchas, muchas, muchas flores. Entonces, vamos a ver que se me pegue bien. Si dan cuenta, miren el espacio, no lo estoy pegando, no lo estoy pegando ni acá abajo, ni de este lado. Aquí, por aquí en la orillita, es que lo estoy pegando. Voy a ver si me puedo acercar. Miren, no lo estoy pegando acá abajo, veanlo, no lo estoy pegando acá abajo, ni mero acá abiertos, sino acá, acá, miren. Arribita es que lo estoy pegando, y miren. Miren, nada más con la primera, a ver cómo, sí se ve linda, se ve hermosa. Bueno, vamos a poner todos esos pétalos, a ver cuántos son, 16, 32, 64 pétalos, 8, 8, 16, 16, 16, y 16, 32, y son 4, 64. De la primera fila que pusimos, a esa nos vamos a guiar, para poner el siguiente, ya estamos con el número 2. Tengo que estar al pendiente, porque a veces me revuelvo, y me gusta que quede parejito. Ok, vamos, vamos. Es que desde que vi ese ramo, dije, ya sé que va a ir, ahí va a ir un girasol. Ahí va a ir un girasol. Vean, cuando hice la flor con el topiario con unos granos de café, hice mi flor con el centro de café. Y para que luciera bien, fue que le hice este pétalo pequeñito, porque la primera vez que les presenté esta flor, era más, era solamente tres pétalos. Perdón, tres medidas de pétalos. El pequeñito no lo teníamos. Es para que la flor sea más cerrada, y más natural. Y si ustedes quieren, le pueden pintar, pero les recomiendo solamente los primeros, que se verían un poquito más, y la punta de los otros. Después también es grande, pero... No, hoy decidí hacerlo así, así que igual ustedes lo pueden hacer. Ok, miren, miren cómo va quedando. Ya le puse la primera capa de ocho, ahora vamos por la segunda. Y si alguien no se ha animado a hacer todavía su girasol, o sea, háganlo, está dividido. Porque de la primera vez que hice, varios lo hicieron, lo hizo Janet, lo hizo Ángela, si no me equivoco, y... No recuerdo quién más. Hay alguien más. Y si alguien termina de secar el silicón, y cuando muevo, que voy por el otro, se me mueve. Se mueve mi pétalo. Ya vieron esta pistolita, cómo se para. De hecho, es un regalo. Un regalo de... Joana, que me trajo. Bueno, uno de los tres regalos. Está divino. Y yo en... Bueno, ya ahorita con esto que me dedico, pues, ya procuro tener suficiente silicón, suficiente de todo. Por cualquier... Pues ya no me puedo quedar y... No falta quien me pida... Miren cómo va quedando. Y solamente llevamos dos medidas. Solo dos medidas, y miren cómo va quedando. Y miren lo grande. Miren cómo va quedando. Entonces, si va a quedar perfecto, tengo que tener la idea. Miren. Entonces, de pistola de silicón tengo cuatro. Por si se me llegara a echar a perder una, pues no sufro de otra. Y por si estoy haciendo muchas cositas y alguien puede ayudarnos, pues... O sea, no... Nunca detenerme. Siempre hay el... Que haya pistola. Y me regaló... Esta y... Yo dije, pues... Yo la voy a usar de una vez. De una vez me la voy a estrenar. Y aquí la tengo, miren. Me gusta porque no se queda así. Me gusta que no se queda feo acá y todo. Así que... Por supuesto que me encantó mi regalo. Como dije, lo estreno porque lo estreno ya. Aquí se me hace un poquito... Hoy... Un poquito tedioso porque lo que tarda de secar el silicón... Se me mueven los pétalos. Y es que... Miren el tamaño. Miren mi mano. Miren el tamaño. Miren. Ya si quiero ver si me da tiempo. De hacerla con molde normal. Ah, bueno. Aquí... Ya sé unos... Unos arreglos sencillos. Pero bueno. Pero... Moles no. De plástico. Pero, pero, pero... Aquí ya estoy pegando el tercero. La tercera medida. Y por el tiempo que ya llevamos casi 10 minutos, voy a cortar mi video y ahorita sigo cuando esté poniendo la última capa del grande. Esta es la primera capa del tercero. Esta es la primera capa del tercero y ya en el tiempo de dos minutos. ¡No pero... ¡Gracias!